Esta madrugada un choque entre un auto y una camioneta dejó cinco heridos en el cruce de las avenidas La Molina y Rinconada del Lago en el distrito de La Molina. Según testigos, el conductor del auto se pasó la luz roja del semáforo y circulaba con los faros apagados.